Finalmente, los amos del tristito Capitolio han hablado y han dado el top 100 de las canciones de K-Pop de la década del 2010. Como es su costumbre, la crítica especializada mete sus narices en todo y esta vez nos regala, como si de algo no sirviera, una lista de las canciones que supuestamente van a ser icono de la segunda década del siglo XXI. No voy a perder el tiempo hablando de que en la lista aparecen en su mayoría grupos que se olvidaron en el tiempo, o que BTS, el grupo más icono de K-Pop de todos los tiempos, no aparezca en los primeros lugares. No importa, seguramente Chirap o Ice Cream K forman parte de la lista de las mejores canciones de la década. Eh, Mylola, Ice Cream K, Ice Cream K no figura en el ranking y Tizzy está en el puesto número 18. Todos los que sobrevivieron a la coreografía de Me Gusta Estú se quedan, los demás se van. Esta vez vamos a analizar la canción número 1, la top, la jefa, la que la revista Me Gusta nos dice que es la primera. No puede ser Me Gusta tampoco. Como todos sabrán, para la revista No Puedo Decir Su Nombre, la canción más importante de la década es nada más y nada menos que Good Day de nuestra amada IU, también conocida por ser la novia de fantasía de la señora Vaca. Así que analicemos esta canción del año 2010, que supuestamente es la mejor canción de la década. Una joven IU ingresa a una verdulería parisien con su mascota, un loro. Bueno, en realidad es una verdulería, librería, juguetería, panadería, de esas que abundan por el distrito décimo. Reconozcamos que en cualquier otro lugar de París que no sea el distrito 10, si entras con un loro a un negocio, te disparan con macarons. El punto es que IU y su loro mascota se encuentran dentro de la tienda con un Lopa, al que el loro mascota de IU le confiesa su amor. Está de más decir que Lopa con cara de póker, sin hacer mucho ruido, escapa para llamar a la surete, o para buscar macarons viejos con los que espantar a la loca del loro. Soy yo, o en el MV que salió la semana pasada, IU está más joven que en este video de hace 10 años. El punto es que en el momento que sale Lopa, la música comienza, y con ella un viaje listático de IU. Que al parecer, junto a sus amigos músicos, se apropió no solo de la tienda, sino el barrio entero. Ya que vemos como un músico emplomado aparece a su paso entre el trayecto de IU hasta su casa. ¿Extraño o no? Extraño sería que Suga apareciera en el lugar de la señora vaca. Este video es extrañísimo. Una vez llegada a su casa, vemos a IU preocupada del por qué su Lopa se escapó cuando escucha al loro. Piensa si fue su peinado o su ropa lo que lo espantó. Sorry IU, pero creo que Lopa escapó porque trata su tienda con un loro gigante como mascota. Para mantener la continuidad y dejarnos meditando mucho, su amigo músico emplomado sigue apareciendo cada vez como un instrumento distinto. Aunque ella pareciendo no hace cuenta que se olvidó al loro en la tienda. Por suerte Lopa, quizás por consejo de un abogado, decidió que a las locas hay que seguirles la corriente. Así que amablemente se da una vuelta para devolver al loro que seguramente no paraba nadar en la tienda. Espantando a toda la clientela, que necesitaba comprar con una fiesta en manzanas y juguetes pintales. Después de dejar al loro, Lopa trata de escapar. Pero a IU la atrapa con un viejo truco del abrazo por la espalda de los doramas. ¡Opa, no te vayas! ¡Opa, no te vayas! Grita la cara de nuestra heroína. Así que Lopa, lejos de darse por vencido, trata de carmarla dándole caricias como si fuera un perrito. Y escapa sutilmente en la niebla dejando a IU solo mientras una dulce nevada comienza. ¿Es Good Day la mejor canción de la década del 2010 de K-Pop? Musicalmente podemos decir que es una canción fuerte, muy fuerte, arreglada e instrumentada. En un colap de géneros musicales que conforman la firma de las canciones de K-Pop de la década del 2010. Con un video que es el primero de una serie de tres y que no solo cuentan una historia, sino que desarrolla un universo. Good Day podría estrenarse mañana y seguiría siendo una canción actual. Especialmente porque a IU es más joven ahora que cuando firmó ese video. También debo reconocer que Cookies, como cualquier coreano en el mundo, ama a IU. Ve todos los días sus videos y compra sus discos. Hasta la mismísima cenera vaca se dio dos veces en el Hotel de Luna. Una persona trató de entender esas películas raras que hizo Netflix y hasta soñó que se casaba con ella. Yo soñé que me casaba y que me regalaron un libro que se llamaba El Florero. Y ahora estoy pensando qué significó eso. Es decir, IU no es un ídolo común. Es una cantautora que se arriesga y mueve fronteras entre géneros musicales. Creando y modelando a toda la industria de esta época. Pero, como lo dice el guión, yo me revelo. Good Day es una canción buena. Es un video divertido y abierto para interpretar. Está perfectamente cantada y coreografiada. El maquillaje asimétrico de IU es hermoso. Ella es hermosa, pero... No. Good Day, IU no es la mejor canción de K-pop de la década del 10. Esta es la razón por la que decidí yo misma decirle a Iván que haga mi charme. Y contarle cuál es la mejor canción de K-pop de la década del 2010. Que incluye juegos de videos, autos, deportivos y niñas en minifalda. De hecho, olviden el charo. Y vean directamente mi video que es la mejor canción de K-pop de la década del 10. Que aparecerá en este cuadrito cuando esté disponible. Míralo y contame si estás de acuerdo. Yo soy Leila y esta es la que grababa acá. Y suscríbete a mi canal para vos también convertirte en mi idol. ¡Chao!